Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días Ya empezaron estas fiestas de diciembre y AMX Pues estará muy pendiente de llevar hasta sus hogares ¿Cuánto valen los precios de los tomates, de los jitomates? ¿Cuánto va a costar? Fíjate tú, la cena de Navidad, la de fin de año Yo creo que con los 8 pesos de aumento de sueldo Pues va a alcanzar hasta para una champañiza, ¿no? Sí, seguro, mira, está bien hablar de esos temas No digo que esté mal de ninguna manera Pero hay que comerse los tamales, hay que tomar el champán Hay que comer el pavo, hay que comer los filetes En lugar de estar preguntando cuánto vale Porque entonces ya no te sabe, ¿no? O sea, vamos a beber, a comer muy a gusto A departir con los amigos Y estar averiguando los precios ¿Cómo que te hago a la fiesta, no? Oye, ¿cuánto te costó este champán? Tómatelo, hombre, ¿qué te importa lo que me costó? Yo no llego a tu casa y pregunto Oye, Lili, ¿cuánto te costó este filete? ¿Y cuánto me estoy comiendo? Porque entonces ya... Yo me encanto de que cuando llegues Traigas una botella de vino Que sea superior al filete que te vas a comer De otra manera te doy un chile relleno De frijol además ¿Tú, Carlos? No, pues yo le dije a mi esposa Ve juntando los ocho pesos a partir de ahora Para que el 24 tengamos algo bueno George Voy a seguir la idea, si me lo permiten Pero ¿cómo la vas a seguir si tú ni cobras, George? Es cierto ¿Cómo la vas a seguir? Es cierto, es cierto Tengo que entender esto Señor Galavís Yo voy a esperar las tarjetas Monex Que van a salir seguramente Para poder completar el salario mínimo ¿De plano? Pues yo creo que van a seguir Abogado Juan Bermejo Pues seguimos disfrutando esos incrementos Me parecería que serían muy equitativos Que fueran igual que los bonos de los diputados Pero bueno Ni modo de nada No he llegado a esas oportunidades en la vida Pero déjenme decirles que Personas cercanas Bueno, más bien integrantes de estas comisiones de salarios mínimos A la hora de revisar la letra chiquita Resulta que el incremento salarial No fue del precio Sino del 1.5 Y no son 8 pesos Por lo tanto los del incremento Sino 5 Pero además solamente se le entregarán A quienes perciben En estricto el salario mínimo Si ganas un peso más Ya no te será aplicado Este incremento Así que las dos tortillas que alcanzaban Porque pues 8 pesos Es decir 8 pesos eran para medio kilo de tortillas ¿Para qué? Para medio kilo de tortillas No señora ¿Cómo no? Vale 16 pesos el kilo Depende de donde la compras La más cara vale 16 pesos el kilo Este 5 pesos Pues ya no vas a alcanzar ni eso Ya no te va a alcanzar Para las dos tortillas de un cachito ¿Cuánta? Son 12 tortillas 13 aproximadamente Cada medio kilo En el súper están más baratas Pero este Es un gancho Las ponen al fondo Para que vayas cargando el carrito Pero al fondo Del fondo Las tortillas están No sé si lo han visto Pero Bueno menos en el súper ama De que a la vuelta está La 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 Nevera con las tortillas En el fondo Del fondo del pan Porque ahí tienes que llegar Y a preguntar Si están o si hay Porque Vas cruzando toda la tienda Y vas cargando el carrito Me dicen que aquí en Cancún Que aquí en Cancún Miles de personas Ganan el salario mínimo Los trabajadores Los meseros Sobre todo meseros Comisionistas Ganan el salario mínimo Porque tienen propinas Y todo esto Y para efectos fiscales también De acuerdo con lo que ganan Con eso pagan el salario El seguro social En Conavit En fin Les dan un bajo salario Para Así es Para estos efectos Así es Y se complementan Y les dan otras cosas Para los que tienen propinas Exactamente Esto lo inició No sé si se acuerda Carlos Sancharli El mesero de Carlos Sancharli Cobraba Salario mínimo Entonces tú llegabas Y era su cliente Y te invitaban a una copa Le invitaba a otros Y entonces La chorcha Y le dabas más propina Que era su gancho Y mi cuñado Que fue contador De Carlos Sancharli Me decía Es que cuando llega la quincena Llegan los meseros Y dicen ¿Cuánto debo? Nunca dicen ¿Cuánto voy a pagar? ¿Por qué? Porque ya invitaron copas Durante Entonces se les fue apuntando Entonces ellos Era su gancho De hacer propinas Y les iba Súper bien En propinas El mesero de Carlos Sancharli Creo que era El que más cobraba En ese tiempo También los diseñó Frox Es el mismo Es el mismo concepto Y son los mismos dueños Sí, bueno Porque además de tener Su alcoholito También tenían su tabaquito Bueno ¿Verdad? Y esos de les dejaba más Esos se llaman extras ¿Verdad? Esos se llaman extras Pues todos esos son extras Valores agregados Ahora Hay una ley Abogado Bermejo De legítima defensa Que ya fue Aprobada a nivel nacional Nos falta Que La legislatura actual Haga su trabajo Y realice las mismas acciones Para mi entender Pues dejan la responsabilidad Del cuidado Y hasta del castigo De quien Entre a tu casa O pretenda asaltarte O lo que sea Pues ya eres tú El responsable Y el que aplica De alguna manera Pues la ley Está del ojo por ojo Diente por diente ¿No? ¿En dónde queda Entonces la ley Todo el sistema Este de justicia La policía preventiva La policía preventiva La necesidad de aplicar La necesidad de aplicar fuerza O armas? Y entonces Esto forma incluso En la teoría general Del derecho En relación a las calificativas De los delitos La ventaja La alegocía La traición Y la legítima defensa De manera que Yo lo considero Un desperdicio legislativo Un desperdicio presupuestal Y una perda de tiempo De los legisladores En legislar una ley Que además está regulada En el código penal federal Y en los códigos estatales De cada entidad federativa Es una vacilada Por ejemplo El artículo 317 Del código penal federal Establece las características De la legítima defensa Como una excluyente En la responsabilidad De una persona Que agrede a otra Cuando hace para defenderse Y en el artículo 20 Del código penal Del estado de Quintana Roo Te relaciona incluso Características muy puntuales De cómo establecer Qué es la legítima defensa Y te las desglosa Una a una incluso Con mayor abundancia Y claridad Que el código penal federal De manera que sería Volver a legislar Sobre algo Que ya existe Forma parte De toda la vida Entonces sinceramente Es una tontería Así es Yo también consigo Con esta opinión Porque si partimos De que en el artículo 10 Constitucional Está la capacidad De que tengamos Fue un arma En domicilio Eso es Es de los pocos Artículos Que no han cambiado En toda la historia De reformas constitucionales Y esta reforma Que se propone En el código penal El artículo 20 Para mí además De lo que dice El abogado Lleva dos cosas Muy específicas Preocupantes Una En el sentido De que señala Que la extensión Del domicilio Se va Hacia donde estés Tú con tu familia Es decir Puede ser Que estemos aquí Y hay un incidente Y entonces Se aplica El concepto De espacio Para la persona Que va a hacer esto Si estás en un cine Si estás en un domicilio Que no es Tu domicilio habitual Y eso se me hace Muy grave ¿Qué implica El que tu código Que la constitución Dice que tienes que tener Puedes tener armas En tu domicilio O en otro lugar Implica la portación De armas Y ese si es un problema Que no está Dentro de esta ley Y entonces Tendríamos problemas De gente Que está en la calle Portando armas Y si es que Me lo autoriza El código De que si yo voy De mi casa Al cine O al centro comercial Pues si me O a un antro O a un antro Si me sucede un incidente Pues protejo a mi familia Ahí Entonces Realmente Creo que es Una vacilada Sí Pero adicional A mí me dicen Que esta ley Ya es añeja Con muchas leyes En México Que no se cumplen Por ejemplo Ahora con el nuevo sistema Espérame Con el nuevo sistema Penal acusado Y todo ¿Qué dicen? Partiendo De la inocencia Presunción de inocencia Presunción de inocencia Eso es tan viejo Como el derecho Sí Y ahora te lo están vendiendo Como una novedad Como algo que fuese No, no lo es Siempre ha estado Siempre ha estado En las leyes internacionales En la mexicana Igual En el caso De las portaciones de armas Todavía no se ponen de acuerdo Si ¿Dónde vas a comprar el arma? Por ejemplo Si eso va a tener Un registro En la Secretaría De la Defensa Si te van a pedir Cómo manejarla Si en un tiempo Se dijo Que la podías tener En tu casa Pero no en la cajuela Del coche Porque ahí ya era Otra Mucho menos Portarla En lugares Quiero enriquecer Tu intervención Espérame Déjame Acabo Se tuvo una experiencia Muy infame Con la señora Esta Victoria Dato de Ibarra Como procuradora Del Distrito Federal Una joven Logró esconderse Cuando entraron Los asaltantes A su casa Y cuando escuchó Más o menos Todo tranquilo Sale del clóset Toma el arma Del papá Y ve que Pues todavía Iban bajando Allá dos Asaltantes Los balasean Bueno La muchacha Fue tratada De delincuente Los papás La tuvieron que esconder Porque resulta Que les tenía Que disparar De frente Porque haberlos Atacado Por la espalda Según la doña Victoria Esta Ya constituía Un delito Si los fulanos Estaban ahí Con todas las Pertenencias De la familia La familia Atada Amarrada Secuestrada Las camionetas Ahí adentro Cargadas La muchacha Les dispara Estos dos Y los otros Echan a correr Y entonces Se altera la vida De esa familia La tienen que sacar Se la llevan A vivir a otro lado Ellos se van A vivir a otro lado Porque a la muchacha La convierten En delincuente Entonces Resulta Que te tienes Que topar De frente Con tu Con tu asaltante Con tu criminal Porque si no Te voltean El tema es que No es que sea Un delito Desconocía Estos aspectos Sí, a mí me tocó Ir a hacer guardia A la casa De esa muchacha Durante tres Noches Bueno, o sea Estuve despierta Ahí más de 72 horas Hasta que la familia Ya la conmoví Y me dejó entrar Para platicar Con ellos Y era una angustia Terrible A ver En consideraciones legales Lo que tú hablabas Es ventaja En el ataque Entonces ya deja De ser legítima defensa Porque en el momento En que ella dispara A la persona Si estaba de espalda Incurre ya en ventaja Con arma Entonces ya no se habla De legítima defensa Esto que tú hablas De que sea un delito No es así Es la calificativa En la ejecución De un delito Es otra cosa Es el grado De responsabilidad Es distinto No es que sea un delito Es la manera Como se clasifica La actividad Del ser humano En la ejecución De un crimen Calificativa Ventaja En fin Pero eso Eso es irracional ¿Y tendría que ir A la cárcel Esta persona? No La escondieron Porque iba a ir A la cárcel A ver La vieja esta De las pañoletas Hasta que no escribí La hice llorar No entendió Que tenía que Dejar a esta muchacha En paz Por eso Pero son calificativas Son calificativas Ahora bien El hecho de la portación De armas Está regulado Por la ley federal De armas Y explosivos Y regula Al ejército nacional Como el vendedor Y distribuidor Y otorgante De los permisos Que además Puede concesionar A particulares La venta de armas ¿Ok? Y de explosivos Clubes de tiros Sí, claro Clubes de tiros Y entonces Esta oportunidad Los cinegéticos también Sí Esta oportunidad De poseer armas En el domicilio Y incluso Transitar con ellas Está regulado Por la ley federal De armas y explosivos Existe esta ley De manera que No es algo nuevo Por eso reitero Es un desperdicio Legislativo Presupuestal Pérdida de tiempo Es una distracción Es una distracción Esta famosa Ley de la defensa Si tú traes una credencial Del club de pesca Casa y tiro Con esa te registras Entre la zona militar O el batallón Y puedes comprar Tu arma Tu rifle Hay limitaciones Para ellos Yo no sé Si realmente Es obsoleta O no Lo que sí sé Es que Resulta que Quien Tiene que defender Su hogar O su familia Porque carecemos De una Eficiencia Policiaca Que nos permita Tener un poco De seguridad Tenemos que pasar Por situaciones Mucho peores Que las que Atraviesan Los delincuentes Que con una lana Logran salir libres Hubiesen matado A quien sea O lastimado O dejado Marcado De por vida Aquí se supone Que tú Es la legítima defensa Es porque Utilizaste un arma Puede ser una pistola Puede ser un cuchillo Puede ser una piedra O hasta las manos ¿A qué se llama Legítima defensa? Pues sí Pero imagínate Que si es una señora Pues por más Aunque esté en el box Por eso A ti con cuántas cachetadas Te tumbaría Bueno ahorita Vamos a ver Estado de los estados ¡Suscríbete! 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 16 de 18 Playa Centro En Isla Mujeres Cuenta con el distintivo Blue Flag Dicho certificado Es entregado Por la Fundación Europea De Educación Ambiental A las playas y marinas Que cumplen Criterios establecidos De calidad Seguridad Educación E Información Ambiental Con ello No solamente se ha logrado Mantén el distintivo Blue Flag Sino que este año Será ratificado Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¿Cuántas quedamos? Ninguna Yo me tiro solito ¿Te dejas caer? Me dejo caer Yo preguntaría a algo abogado A ver porque Tengo una duda Antes se decía Si le das un balazo Alguien que está Tratando de entrar a tu casa Y cae afuera Arrastralo y mételo Para que no tengas bronca Sí, buenos peritos Van a encontrar La huella del arrastro Sí, ahora Ahora se estaba discutiendo Y no sé en qué acabó Que en el patio de la casa Puedes balear a alguien Porque es parte de tu casa Sí, así es O en el jardín O en el jardín Sí, incluso La propuesta de ley Dice En el escalamiento En el escalamiento también Allá había ciertas Ciertas discusiones Va a ser muy complicado El tema es Para tener el arma En tu casa Tienes que tenerla registrada Sí Tienes que estar en un club De caza, tiro y pesca Sí Si no la tienes Y tienes el arma Y le pegas el balazo Al tipo Ya te metiste En el lío del arma Es correcto Y si el calibre Y si el calibre Es prohibido Es de uso Para el ejército ¿Excusivo para el ejército? ¿No hay? Ya lo quitaron No, tiene que ver Una restricción Sí, sí, sí 9 milímetros ¿No lo había quitado? No Hay armas exclusivas Del ejército De las fuerzas armadas Porque se quejaron Con estas nuevas aprobaciones Se quejaron Los comandantes Y todo esto Y salieron a declarar En los medios De comunicación electrónicos Que de nada servía Que los agarraran Con arsenales Y al final de cuentas Esto ya dejaba De ser un delito ¿Cómo no? ¿Cómo no? El otro caso Para que Es mi segunda postura En el norte del país Los cruces de armas Es extraordinario Prácticamente Lo puedes comprar En cualquier casa No tiendas establecidas Pero sí hay un tráfico En la zona de aquí De nosotros Cuando menos en Chetumal ¿Cuál es la costumbre Ancestral por decirte algo? Que te vas allá A Belice Y con los Marín Es una familia Que tiene la tienda Más grande de Belice Que la tienda abierta tiene Hace años que no voy Y ellos tenían su Exhibición de armas Y de Y de balas Y tiros Y todo Entonces tú comprabas Tu arma La escondías muy bien Para cruzar Y ya contrabandeabas Tu arma O tu rifle Para ir de cacería O tu escopeta Tus cartuchos De escopeta 12 Según lo que vayas a tirar ¿No? Pues si vas a tirar venado Tienes que ser más grande Bueno Todo eso Ese contrabando Era propiciado Porque no hay algo Real El club de pesca Tiro Y demás Se cierra Es muy exclusivo Es para gente Que tiene lancha Que tiene el jeep Para tirar Eso no es para cualquier O hijo de vecino Claro Y cuesta El ingreso Y cuesta mensualmente Una cuota El asunto es Si esta reforma legislativa Que está en cuenta ¿Va a beneficiar? O no ¿Duplica a las existentes Sin operantes? Tienes que Tienes que derogar Leyes estatales y federales O al menos códigos Porque no son Federales Pero no puede Estatales y federales Por eso tienes que derogar Para adecuar A esta nueva ley O sea No lo considero Razonable Pero más vas a generar Una confusión En la aplicación legislativa Pero Y por otro lado Argumentaciones complicadas Para por ejemplo El ministerio público En la acusación O la propia defensa Hablabas del escalamiento Y le disparas A una persona Es que tenía el temor De que me fuera a matar No Y el tipo simplemente Estaba subiendo la barra Para espiar a la vecina Así es Y lo vas a matar O sea Llegamos a ese punto de sarcasmos A ver ¿Cómo determinas Que tú Usuario de un arma Justificas un ataque A una persona Por escalar Justamente Quería saber esto Porque normalmente En la ley Porque a mí me defina Era a proporción Si te atacan Si te dan cachetada Tienes que responder Cachetada Si a cachetada Le doy un balazo Ya no estoy En la ley Claro que no Es exceso Es muy importante De aclarar Que no nos podemos defender Con lo que tenemos En casa Para que Para que no sea Sancionable Como exceso En la defensa Tu condición Debe ser Repeler En las mismas Condiciones de igualdad Entendimos Mismas condiciones de igualdad Piedra contra piedra Palo contra palo Pollo contra astuño Tú ves al asaltante Y le dices A ver ¿Qué armas portas? Para saber ¿Con qué me defiendas? ¿De qué sirve entonces ¿De qué sirve entonces Regular la conducta humana? ¿Y qué dices un violador? ¡Ay no más tengo esto! Es otra cosa Porque entonces Estamos generando Una acción De cumplimiento De la ley A tu punto de vista Lo veo muy peligroso Lo veo muy peligroso ¿Quién entra a robar A mi casa? Por ejemplo No le puedo disparar Que no va con la intención De agredirme No necesariamente Te justifica El ataque armado Porque te están robando El tipo te robó Es un delito patrimonial Pero no contra la vida Entonces no justificas Una agresión a esa naturaleza Es muy difícil De poder calificar Es muy difícil Mira les voy a dar un ejemplo Les voy a dar un ejemplo Precisamente en el periodo De Juan Ignacio Que hablábamos de Chacho Hace un momento Que empezabas la conversación Un vecino De un fraccionamiento cercano Sufre La visita De un ladrón Efectivamente Y este señor Se lo topa en la sala De la casa A medianoche Va por el arma Y le dispara El tipo cae en la sala Y dice Yo vi que brilló algo Y me trató de agredir Fui Tomé mi pistola Y me defendí Y le disparé Estaba el señor Con su familia Las hijas Y el tipo Y efectivamente Cuando revisen No muere El ladrón Y posible asaltante Porque no llegó a agredir Tenía un arma Entonces en la noche Ves tú una actividad De esta naturaleza Obviamente El estado de ánimo Te permite Una respuesta De esta naturaleza Porque se ve Un inminente ataque Repeles una agresión Inminente Y llega a ser Un tanto equiparable A la violencia Que se pudo haber ejercido Este si es un Este si es un ejemplo De legítima defensa Porque la persona Estuvo Fue entrevistada La policía llegó Lo llevaron al ministerio público No tardó 24 horas Por desperdiciales Y el señor Se fue a su casa A mi lo que ya me preocupó Ese es un ejemplo Es que tú le llames Visita la norma política Desde entonces Lo que ya me preocupó Es que tú le llames Visita A la llegada De un ladrón A mi casa Oye Te visitó el ladrón No Es una manera Eufemística Pero muy eufemística Eufemística De tratar al visitante Llegó a No estamos también Viviendo en los Estados Unidos De América Porque eso Hay muchos abusos En Texas Pues cualquier señor Propietario De su casa Puede disparar El que pisa En el jardín Sin tener ningún problema Pero hay que tener cuidado Y hablabas A propósito de esto Hablabas de las manos Pues fíjese que Puedes ser considerado Como potencialmente Peligroso Si tú platicas La box Así es Si eres Karateca Hay exceso De Karate Yudoka Entonces esto Está en contra Si te defiendes Al menos con magia Si quieres ser ladrón Si Por lo mismo También eso es considerado Con si tú eres Una persona experta En artes marciales En el box Y la otra persona No Se considera un exceso De tu parte Porque tienes técnica Y práctica Bueno yo no sé Que No lo sabes Pero ahí está El punto Del exceso No te digo Que armas portas Es que Como peleas Precisamente Lo que se discute En una investigación Criminal es Cuanta fuerza Aplicaste Para repeler La agresión Es un tema complicado ¿Qué? Muy complicado Muy complicado Pues si Te digo que Las leyes De este país Están hechas Para proteger A los mafiosos No me queda La menor duda Y para que En un momento Determinado Bueno pues Si quieres No verte tan afectado Por un robo En el caso De las señoras Pues ya que te quitaron El oro Le dices Bueno ¿Y qué? ¿No va a haber violación? ¿Te vas a llevar Mi oro gratis? ¿O qué? ¿Para qué me llevas A las masitas De disparo el Hayat? Abogado Bermejo Esto es una cosa Muy subjetiva Es muy seria Y es muy delicada Pero te recomiendan Hay manuales Que te recomiendan Qué hacer En caso de De robos Domiciliarios Una de ellas es Que si tú Ves O sientes O percibes O intuyes Que entró un ladrón A tu casa No vamos a cometer Esta cosa Pues no hagas nada Porque si lo descubres Enciérrate Él puede reaccionar De manera violenta Entonces la violencia Está implícita Es un hecho Es un hecho Es un hecho Lo primero que se recomienda Llama a la policía Pide la asistencia Telefónica 9011-066 Hay una persona En el interior Domicilio Seguramente armada Están robando Estoy encerrada En esta condición Lo primero que tienes que hacer Avisar Dos Evita confrontar Porque siempre existe El riesgo Esas personas Están hermanas Van a todo Van a todo Y esta broma Claro es una broma Llegó a alguien Y encontró un ladrón Y le dice ¿Qué hace usted aquí en mi casa? Estoy buscando dinero Ah pues vamos a buscar Y se busquen a los dos A buscar Es verdad Esto de avisar Esto de avisar al 911 También allá en las redes Hay una descripción Muy clara De una broma Que dice Que llama al 911 Y dice Pues está un señor Tratando de entrar Y se están brincando la barra Si ahí vamos Y a los 10 minutos Oiga estamos aquí ¿Qué pasa? Y a la tercera llamada De que no le hacen caso Y dice Oiga le quiero reportar Que aquí en la casa de al lado Acaban de matar a un tipo Lo destrozaron Le están tirando a los perros Le pegaron 10 balazos Y parece que hay droga Y en 5 minutos Llegaron los policías Los marinos Los soldados Todo el mundo O sea que cuando estás en peligro Es difícil la reacción de la policía Es difícil que llegue inmediato a tu casa Porque hay muchas llamadas De bromas también Y luego sin patrullas También Y luego sin patrullas Y luego sin patrullas Bueno es que no sabemos ya De las patrullas Porque algunos dicen Que son 40 Otros que son 80 Más 96 Según esto Que eran 100 Pero dentro de esas 100 Estaban Creo que 40 motocicletas Entonces no son 100 patrullas Más 40 Que acaban de entregar Entonces Andan rondando Entre unas 80 90 Más Más las alquiladas Más las alquiladas Al famoso Faruk Y el observatorio legislativo ¿Usted lo preside? Sí ¿No puede tomar cartas En el asunto Que dice el abogado Bermejo De estas contradicciones De reformas Que son Inútiles Es un trabajo Piense bien Donde hay desperdicios De recursos De tiempo Así es Sí Hay varias cosas Que hemos denunciado Que están Prácticamente Haciendo De manera Nada más De protagonismo Incluso Si ustedes Entran a la página Del Congreso Ya lo hemos denunciado Manejan Como que han presentado 205 iniciativas Y en realidad Son 105 O sea Se cucharean Ahí Yo creo que El contador Se fue Más Y si Hacen La liga Ya se los hemos dicho Y no han hecho caso Y si revisa uno De cada una De las iniciativas Prácticamente La mayor parte Son De reformas A la estructura Orgánica De lo que se ha aprobado Porque recordemos Que el proceso Legislativo Es iniciativa Se pasa a comisiones Y después Hace un decreto De las que se han presentado De las 205 Iniciativas Realmente se han aprobado Muy pocas Y todas son De estructura Orgánica Cambio de organización Del gobierno Cuestiones fiscales Muy pocas En relación A situaciones Que realmente Aquejan A la ciudadanía En cuanto a problemas Este es uno De los casos Hay otra Ahorita De que Están haciendo Para eliminar Las peleas De gallos Este exhorto Al Congreso De la Unión Para que volvamos Al anterior Este Uso horario Perdona que le interrumpa Que está totalmente Desapegado De lo que está Haciendo Un gobierno Entonces Tiene que haber Una Congruencia Entre Lo que requiere El Estado Y la política Pública Esto desapegado Está haciendo Su gobierno Aparte Del Congreso Y insistimos También Este año Es gravísimo Volvemos A hacer La reflexión De que El Congreso Va a tener Uno de los presupuestos Más altos De la historia De los congresos Del país Para este año Nada más Del puro Congreso Quitando Lo que es La auditoría Superior Van a tener 466 millones De pesos Del Congreso Este año También tuvieron Este año tuvieron 435 Se aumentó Se aumentó Casi 40 millones ¿Y eso en qué se aplica Ese dinero? ¿Ustedes tienen algo Que ver en eso? O sea En la supervisión Estamos viendo Porque dentro de eso Gastan cerca de 30 millones de pesos En publicidad O medios de comunicación Y cerca de 100 millones de pesos En gasto social Que hemos denunciado De que no existe Esa partida Esa obligación Del Congreso No existe Hay una gestión social Que no es lo mismo De ayuda social Pero en esa gestión social En un solo día Entregan 50 y 60 Despensas Que tienen un costo Altísimo Y luego pagan Unos gastos médicos Que dicen Bueno ¿Y quién se gastó? Y les decimos ¿Quién es el proveedor De silla de ruedas? 50 mil 60 mil Ya hicimos una denuncia Conjuntamente con otra organización En donde Desmenuzaron muy bien Revisamos todos los nombres De las personas Ya hay Gente de partidos políticos Que están ahí registrados Y hay una persona Que dijo Busqué mi nombre ahí Estoy ahí Y ya no le dieron nada Entonces ya se presentó Una denuncia penal Entonces hay una investigación Abierta en cuestión De apoyo social Así es Que se aplicó Y no se fue para nadie Pero además No es Un año de campañas 2018 Van a estar ahí Y entonces Ves que hay Diputados Diputadas Que están regalando Pollitos Que están regalando Despensas Y de dónde sale Ese dinero De ahí De esos 100 mil Pero además No es el objetivo No es la finalidad Del Congreso El Congreso Los diputados Tienen la obligación De hacer leyes Aprobar cuentas públicas Y aprobar nombramientos Y gestión social Pero gestión social ¿Y los presupuestos de los...? Sí, presupuestos Aprobar En gestión social Es decirle DIV Esta persona De mi distrito Requiere una silla de ruedas Te la apoyo Para que le sea ADS Obras públicas Esta persona Necesita una calle En esta zona Necesito Que presupuestes Este pozo de absorción No lo vas a hacer tú Esa es la gestión Y se ha confundido Entonces sí traemos Una lucha fuerte En ese sentido Prácticamente Un millón 600 mil Pesos mensuales Por diputado Es el costo Es el costo Del presupuesto En este caso De las sillas de ruedas Yo creo que la mitad Del estado Anda en silla de ruedas 480 No es cierto, Carlos Creo que la mitad Del estado Debería Anda en silla de ruedas Más de la mitad Porque el DIP Cada año Los DIP municipales El estatal Los clubes rotarios De leones De todo Allá hasta los diputados Regalan sillas de ruedas Pero no una Las regalan por cientos Y hay una dependencia Eso dicen Eso dicen Claro Hay una dependencia Las sillas de ruedas Los lentes Los lentes Y las Y las Y las Y las lab Y también Lo que les decimos El Congreso de Yucatán Tiene 25 diputados También Mucho más municipios Y su presupuesto De este año Fue 175 millones de pesos Contra 435 Casi Tres veces Tres veces Así es Y tiene mucho más Responsabilidades En el aspecto De municipios Y de Cosas que Hacer Entonces Tenemos el 10% De municipios de Yucatán O el 9% Yo creo que Sí La diferencia es que En Yucatán Tienen gente Ciudadanos Interesados En lo que está pasando En su entidad Informados Y aquí Nuevo León Tiene 42 diputados Y tiene 350 millones De pesos De Presupuestos Igual Nos vamos Con otros Congresos Esto es una barbaridad Es para Y se ha denunciado Públicamente Es un exceso Es un exceso Se dice Y no pasa nada ¿Qué se debe? Es un cinismo De que no acepten Que eso es algo Que está Totalmente Regular Está Se ha señalado Por las organizaciones Nacionales No solamente por nosotros Por fundar Cominco Y dicen Si lo vamos a bajar Si lo vamos a bajar De los presupuestos La explicación que dan Es que si lo bajamos Porque dicen En la decimocuarta Legislatura El porcentaje Del presupuesto Lo fijaron El porcentaje Del presupuesto Del 1.75 Entonces dijeron No hay mucho Ahora vamos a bajarlo Al 1.65 Del presupuesto Del estado Y obviamente 28.400 Que es el presupuesto Del estado Para este año Te da 466 Más 117 De la Auditoría Superior Del estado Si lo sumas Estás hablando De 600 millones De pesos ¿Cuánto gana Un diputado? ¿Su sueldo nominal Y compensación? Su sueldo nominal Que lo ¿Y a qué tiene derecho? ¿A nombrar asesores? Tienen Una Una gran cantidad De asesores Que no están Cada diputado Cada diputado Y que no lo tiene Y también depende De qué calidad De grupo político Tienes Si perteneces A la gran comisión Pues tienes Una Que iban a eliminarla Que la iban a eliminar Y no la eliminaron Y recordemos En la gran comisión La forman Cinco diputados Que deciden Qué presupuesto Qué nombramientos Y cuál es la agenda Política del Congreso Y de esos Cinco diputados Cuatro son Plurinominales Que nadie lo se dice La gran comisión Está integrada Por cinco diputados De los cuales Cuatro son Plurinominales Nadie votó por ellos Nadie votó por ellos Y ellos son los que dijeron Cuando eran oposición Que lo iban a eliminar Pero cuando llegaron Dijeron Qué bonito está esto ¿Verdad? ¿Por qué no? Sí lo vamos a eliminar Pero cuando nos vayamos Nosotros Es lo que pasa Bueno Aquí es a donde Nos tienes que decir De la ley ¿Cómo podemos ejercer la defensa personal? Este es un ataque Un ataque directo Es gancho al hígado Es robo Es abuso Abogado Vamos al Congreso Entonces Pues vámonos al Congreso Vamos al Congreso A ver cómo nos defendemos Definitivamente Así ya Los curuleros Estos no son Los curuleros ¿Verdad? Hay que seguir curuleando Entonces Estado de los Estados Los curuleros Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Más y mejores oportunidades Para todas las familias isleñas Con el Plan Municipal de Desarrollo Resultado del trabajo Entre sociedad y gobierno Con este instrumento rector El Ayuntamiento de Isla Mujeres Administración 2016-2018 Se compromete con un Isla Mujeres Con buen gobierno Firme Responsable Y ordenado con el medio ambiente Con bienestar económico Y con calidad de vida El Ayuntamiento de Isla Mujeres Y ordenado con el medio ambiente El Ayuntamiento de Isla Mujeres 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 ¿Cómo nos defendemos? Definitivamente nos hace falta... Con pistolitas de agua Sí, definitivamente nos hace falta conocimiento. Eso es delito. Nos hace falta conocimiento. Miren, por ejemplo, acuérdense, en alguna ocasión lo comentamos, existe una ley que se llama la Ley de Cultura Jurídica, o Ley de Cultura Cívica, no recuerdo bien. Cultura Cívica. Cívica. Que te habla de la necesidad de que el Estado capacite a los ciudadanos y a sus funcionarios al conocimiento de las leyes, al conocimiento de qué derechos podemos ejercer, qué obligaciones debemos cumplir. Y esto nos enriquece entonces para poder conocer el método, la manera de podernos defender en caso de una inminente agresión. Hace falta mucha actividad cívica, comunicación social, definitivamente educación en casa, porque estamos generando una mayor violencia en nuestra vida cotidiana en general, al conducir un auto, en la casa, en la escuela, en el trabajo. Es un problema bastante serio. Y mucha de la violencia tiene consecuencia, por ejemplo, en los delitos de robo, los delitos patrimoniales, en el uso de las drogas. Muchísimos de los asaltantes o están bajo el efecto de la droga o es para comprarla. Hay una relación directa en el consumo de droga en relación a la violencia en la comisión de delitos patrimoniales. Es un tema bastante delicado. Esto que dices también me acaba de suceder en estos últimos 20 días. La casa de mi madre, mi madre vive en Chetumal, en la Álvaro Obregón con Hidalgo, que es una calle céntrica al lado del Parque de los Caimanes. Tres veces ya se metieron a su casa en estos 20 días, meterse a llevarse la televisión, a llevarse el iPad, a llevarse el telefonito, lo que se les... Ya revisaron la casa tres veces. Y después de algunas investigaciones y de datos que le hemos dado a la policía, porque ellos no investigan. No hace nada. A 50 metros viven tres tipos que consumen droga, que han ya asolado. Todo el barrio está asolado, ya los robaron, ya se les metieron. Toda la zona. Cada vez que pregunto, de veras, me espanto más que en pleno centro. Dicen, es que ya nos robaron a todos, son los Montalvo. Allá viven, allá están. Pero la policía no se los lleva. ¿Por qué? Porque una tía trabaja en la fiscalía, en servicio social. Entonces cuando se los llevan, la tía va, reclama y los regresa. Pero este es un problema serio. Es un problema serio. Están ahí, son delincuentes, han estado en la cárcel más de tres veces. El menor, más de tres veces. Y el grande, más de diez. Entonces, y todo es por robo. Y ya no robaron para drogas. Es así. Retomando el tema de la ley de legítima defensa, ¿a quién beneficia? ¿A los candidadores de armas? ¿Cuál es la atracción económica que puede tener atrás de esta ley? Yo creo que es una puntada del legislativo, porque no beneficia a nadie. Y aparte, decimos, en cuanto a técnica legislativa, si bien es cierto que ya hay una ley que norma la aportación de armas, en esta iniciativa no la considera. Entonces, tendrías que hacer otras cosas. Si llegara a aprobar, que no creo, tendría una imposibilidad de aplicarse, porque tendrías que hacer otro tipo de reformas. Entonces, yo creo que esto responde a un deseo de protagonismo legislativo. Pero, porque si pregunto esto, estoy viendo el caso de los Estados Unidos, que tienen un... Pero es que... Atrás hay el mercado. No, no. Ni siquiera hay un vendedor de armas aquí. A ver, George, en relación a tu pregunta, es ley de defensa, no ley de venta de armas. Al respecto, la ley federal de armas y explosivos regula la compra-venta de armas. Entonces, hay una legislación vigente, específica, que te regula el mercado. Entonces, no tiene relación. Yo coincido con el Eduardo Galavís. Es una puntada. Es una vacilada. Ya existe la normatividad y no es ley. Es la calificativa en la defensa que repeles. Es una calific... Calificativa. Calificativa. Así es. De un delito. Cuidado. Y ahí el problema es que la difusión de esta iniciativa puede generar la expectativa de que la gente que tenga un arma o no la tenga, dice, ya tengo la protección de la ley y entonces incurre en un delito, porque no está totalmente estructurado para defenderlo. No, no se justifica. Así es. Bien, pues ya nos vamos. Díganme usted. Como siempre, falta tiempo para analizar estos temas y creo que siempre muy interesantes los temas para el auditorio. Gracias, señor Galavís. Muchas gracias por invitar. Hace falta la difusión del conocimiento general, porque es la manera que podemos ayudar a nuestros ciudadanos y escuchas a mejorar nuestro día a día. Y pónganse usted a trabajar y a hacer las cápsulas de MXM. Cuenta con ella. Y vaya usted enseñándonos cómo está este movimiento. Lo vamos haciendo. Lo vamos haciendo. Yo creo que también hay que ver la defensa de esto de los drogadictos y los que andan robando para drogas y que están localizados, focalizados, y ver si hay algo de ley que se pueda aplicar sobre esto. Y lo que decía Jorge, perdón que me extiende un poquito, de las sillas de ruedas, hay una oficina de asistencia social en cada estado, aquí hay una en Quintana Roo, que provee de todo lo que quieras para los oídos, para la vista, para sillas de ruedas, para bastones, que desafortunadamente es usada nada más en cierto sector del gobierno. Pero si todos canalizaran sus peticiones y sus ayudas a esa oficina, sus costos son bajísimos, son bodegas enormes llenas de sillas de ruedas, y como tú dijiste, más de la mitad del estado ya no hubiera con su silla de ruedas. Sí, hombre. Con tantas que se han repartido. Seremos muy ecológicos entonces. Yo le preguntaría aquí a esa, a un lado, a un padre Alberto Befeco, a Eduardo Galavís, se habló de escalar, ¿o verdad? ¿Bincar al barrada sería equiparable a escalar? Sí. Sí, claro. Porque los pueblos, lo que se brinca es una barrada, ¿no? Es correcto, eso es un escalamiento, sí. Sí, eso es un escalamiento, es que en la iniciativa dice escalamiento. Y son así para que no puedan brincar. Porque lo pueden brincar. El peso de la cabeza ayuda a caer. Sí, claro. Es escapable, ¿no? Sí, es. Así es. Pues imagínense en el campo en donde un rifle, un arma es importantísima. Sí. Porque los coyotes se comen a las gallinas, porque hay animales ahí. Está regulado eso. Ahí sí está. Está regulado. No, a lo que yo voy es a que, incluso sin esta ley, pues ya está la pobreza de nuestros campesinos que esas armas, recuerden que se las recorrió el ejército. Sí, pero recordemos que, por ejemplo, en el campo ve uno a la gente que anda con su escopeta y eso está perfecto. Está permitido. Está totalmente permitido. De hecho hay un censo, el ejército ha hecho un censo. Existen las comisiones municipales de reclutamiento que incluso regulan y traen una relación de las personas con las armas y forman parte de esa excepción en la aportación. Sí, claro, son usos y costumbres. Lo que es contrabando son los tiros. La escopeta no es problema. No, no, no. Sí, José María Morelos, Carrillo Puerto. Hay distribuidores oficiales. No. Sí, claro que sí. Ve a Cantón Elquín y trata de comprar un cartucho. Ah, bueno, que se venda de Medellín es otra cosa, pero sí hay tiendas. Tienen que ir a Chetumal, por ejemplo. Le dices a un campesino que para matar a su venado, cuando va a comer, vaya a Chetumal a comprar tiros y te dice, bueno, están locos. Mejor se va a Chetrago que a comprar la carne. No, no se va. Se va a Ticibín y el Ticibín te venden lo que quieras. Es verdad. Esa es la bronca. Pues, ¿qué distinta sería nuestra existencia si no que nos robaran fuera el corazón? Bueno, está enamorada la señora. La veo muy enamorada. Traes una nueva facción, traes una mirada más, una mirada nueva. ¿Tierna o lasciva? Lasciva que la estoy lanzando. Gracias, muchas gracias. Por favor, esa atención.